Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal En esta ocasión estamos en Modern Warfare 2 Call of Duty Modern Warfare 2 Pro 22 Y bueno, vamos a ver Que tal va Porque he grabado un gameplay antes y la verdad que OMFuckingHead Sinceramente daba pena y asco Tardé más de 5 minutos en encontrar partida Si, no miento, más de 5 minutos en encontrar partida Desde que inicié la grabación Le di al botón de buscar Y busqué partida Pasaron más de 5 minutos gente 5 minutos, un gran problema Del skill-based matchmaking Es otro grave problema, muy grave problema En fin Puedes habilitar un poco la Previsualización del OBS Ya que no me hace falta y recursos que ahorro Pues oye, mucho mejor Y vamos a ver cuánto tarda ahora porque lo quiero testear Y quiero que lo veáis, estoy buscando partida Rápida en any mapa, varios modos 38 milisegundos De ping, vale, ha encontrado 38 milisegundos, ojo Como un ping de mierda, vale En Chrome Raceway Un mapa que odio Mapa que no me gusta nada Está buscando todavía jugadores No son los suficientes Tenemos que ser 8 Mínimo, vale Vale, ya se está empezando a llenar Correcto Correcto Chrome Raceway Mucha gente tiene el logo de Call of Duty Black Ops 4 Bueno, 2, 3 y 4 Claro No sale el 1, ¿no? 2, 3, 4 Bueno, si el 1 no tenía símbolo como tal Bueno, si tenía Pero no era ese símbolo del 2 ¿Sabes? El 3, el 4 Porque por cierto ¿Queréis que traiga Call of Duty Black Ops al canal? Black Ops, tío Black Ops 2 Black Ops Cold War O sea, Black Ops Cold War ya lo traigo Pero Me refiero a Black Ops 4 Pues recordad, gente Que sí Estoy dejando que busquéis todo Y que veáis todo el proceso Para ver que la pantalla de carga y todo Porque es parte de la experiencia de Modern Warfare 2 Yo creo Y nada Pues recordad que tenéis mi Patreon Abajo en la descripción ¿Vale? Tenéis Haced donaciones Entrad en mi link Donde veréis Un link que pone Todas mis redes sociales Ahí yo acepto donaciones directamente Que son mejores que el Patreon Ya que no hay comisión Pero el Patreon Os trae beneficios a vosotros Personalmente ¿Vale? Ya los podéis chequear En el Patreon Iré añadiendo más beneficios Iré añadiendo más tiers Está muy baratito El principal Que sería Un euro Simplemente Por un euro Ya estaríais Suscritos a Un chat básico Conmigo personalizado En el cual Pues responderé Cuando pueda Vale, perdón Y nada Que no quiero vender más ¿Vale? Ya he vendido suficiente Vale Ahí estamos Hemos reaparecido Y ahora estoy perdiendo problemas De que no oigo suficientes Que en el otro mapa Es que era Una cosa De verdad Yo no entiendo A este juego Que le pasa al volumen Tío Vamos a ponerlo bien A 30 Igual a 26 Ahí a ver Vamos a ver Yo que sé Es que no sé que le pasa A este videojuego Con el volumen De verdad He puesto menos 10 Al audio escritor Y vamos a volver a ponerlo A menos 7 No te creas A menos 9 Ahí está bien Ahí está bien Aquí había peña Y ahora que agarramos Eh, aquí se baja uno Alfa Tomar alfa Joder Hay que estar aquí dentro Pero Ah, ya está en movimiento Vale, me siento Me siento muy robótico Tío Me siento muy robótico Me siento muy robótico Pero muy robótico Vale, vamos allá Estamos perdiendo A ver Con cuidado Joder Quedí lanzar la piña Ya sabéis Con el Con botón que no era Un botón que no era Estoy conectado al chat de botín Me ganó, ¿no? Vale, no Correcto Vale Vamos a poner aquí Un trophy en A Vale Vamos a empezar a ver esto De momento Lineaduras y gracias Correcto Vamos a poner un trophy en A Y vamos a capturar este Este punto Y esta partida yo creo que Centralmente es más fácil Vamos aquí Eh, el chuta Uy Bueno A ver si no me lo arreglan al trophy Pero adelante me lo revienten El partido me siento Ese no sé Me lo ve aburrido este juego, ¿no? No, o sea No digo que todo el juego sea aburrido Hay partidas divertidas Hay partidas brutales Pero comparándolo con Cold War No lo veis Mucho más lento Mucho más robótico Mucho más difícil de apuntar Que por cierto Tengo mal el campo de visión Ahora me he acabado de dar cuenta Así que vamos a ir al gráfico Rápidamente Y vamos a poner No, ese gráfico es en calidad Mira, ese No No era eso Lo que quería Eh Ver Campo visual A 100 Por favor Gracias Espero que se... Vale, ahora cambia la cosa Un poquito Vale Ya veo un poquito Mejor Es que me veía muy apresionado Y eso que lo tenía cambiado ya A 90, eh O sea, no sé Que por favor Bueno, vamos allá Vamos allá Vamos a ver qué tal Si me veis más serio Disculpad Que vengo del médico Vale Y bueno Y bueno No he recibido una noticia muy buena Vale No quiero decir más Tampoco No quiero No vengo a llorar aquí A Youtube Vale No soy PacoSanz No me voy a pedirle a donaciones Que no quiero fallar No quiero Dar el respeto a nadie Pero bueno Es una persona que se ha reído En la cara de muchos españoles Pero free Free PacoSanz Free PacoSanz Free PacoSanz La estafa no es real Os dejaré esa canción En la descripción Vale Ya que podéis chequearla Si queréis Esa canción De verdad La hemos hecho Con mi antiguo Con mi antiguo grupo Vale Con el que tuvimos una movida Vale Una movida La verdad que a día de hoy Sigo pensando que ha sido un poco tontería Un poco una tontería Los motivos del enfado Que tuvimos Y tal Pero bueno Oye Que todo puede pasar en la vida ¿No? No Siempre se puede tener Todo el mundo contento No todo el mundo Tiene que llevarse bien Pero bien Te la cuelo Te la cuelo En esta partida Está más que ganada Vamos a poner un trophy Para ti A ver si me saca un guapo Aquí cuesta sacarse las rachas ¿Eh? Aquí cuesta Sacarse las rachas Pues no sé por qué dicen Que el Call of Duty De Warcraft 3 Es mucho mejor que este O sea No sé hasta qué punto O sea No sé por qué dicen Que los Call of Duty Sí que el Call of Duty De Warcraft 3 Ha sido el mejor Call of Duty Hasta la fecha He visto mucho Los youtubers De decirlo Obviamente Obviamente Gente Hay dinero De por medio Por parte de Activision O lo que sea No hablo de Todos los youtubers De De Call of Duty ¿Vale? Ya que hay muchos Muchos Que son sinceros ¿Vale? Y dicen la realidad O por lo menos Su realidad Ya que cada uno Tiene una percepción distinta De lo que hace La empresa Con su videojuego Etcétera ¿Vale? No todo el mundo Tiene que tener la razón Y todo el mundo Tiene que tener Una misma opinión Me cago Una leche Bueno ya Lo bueno de este Modo juego Digamos que no hay un descanso Por medio Pero también Me gusta el tema Del descanso Porque es como que Aquí los puntos Van mucho más lento Que en el Black Ops Cold War Y el tema del descanso Está bien Vale Este movimiento Pan Ese apoyarse ¿Vale? Aquí por ejemplo Me podría apoyar ¿No? No No he intentado Pero aquí sí Mira Si me pongo aquí Me pongo aquí ¿Veis? Como que me cubro Mitad del cuerpo ¿No? No sé como me ve El compañero A ver Mira me ve Me ve Nada Se ve bastante Ahí Ahí en concreto No sé Habrá spots Buenos y tal Pero me siento muy robótico En este Call of Duty La verdad No os quiero mentir Y veo este gameplay Muy aburrido ¿Lo voy a subir? Probablemente Probablemente lo voy a subir Pero Solo para demostrar Que Bueno Aparte de que estoy un poco trontado Con la medicación Que me han dado ¿Vale? Lo tengo que decir La medicación Me he tomado Pues potente Y atonta Tranquimacin No tengo por qué decir Lo que no es Tranquimacin Chanax De toda la vida No toda la vida Eso de Chanax Viene de los rastros Que se han fumado Los raperitos ¿Vale? Pero bueno Que es vamos Tranquimacin Alperzolan De toda la vida Dos miligramos ¿Vale? Eh Y te deja bastante Uh Cuando he tocado Te quita la ansiedad Vale Es un ansiolítico Para el que no sepa Lo que es Vamos a lanzarnos aquí Sin sonido Vamos a echarlo aquí No cuantas kills Ahora estamos recuperando Un poco Que buena esa flash Que buena esta partida Loco Ahora está empezando A retomarse Ahora lo bueno Empieza Lo bueno empieza Al final Tío Que pena Tío Empieza a ponerme bien Claro es que Pensad que He echado un rato Sin jugar ningún Call of Duty Ni nada Y de repente Vengo tal Pum pam pim Mira un paquete de ayuda Hemos sacado Ahí está Vamos a bajarlo Por ahí Vamos a esperar Como me lo roben ¡Ladrón! Está que viene Eh Bro Ah Aquí Lo voy a intentar matar ¿Vale? ¿Se bajas? ¡Hombre! Un dron bomba Seis ¿Va solo? No No sé cómo funciona Va lento De cojones Nada que le haga Más rápido Sí Pulsar el shift Vamos a recuperar ¡Pum! Hostia que tonto soy tú Tenía que acercarlo más Pero es muy lento Tío ¿Tío? ¿Qué estás diciendo tú? ¿Tío? De verdad Están Intentándose por una partida De este modo juego Tío Que no es ni competitivo Que no es ni competitivo De verdad Siento que falta competitividad Este modo de juego Sinceramente En fin Eh Qué susto Me he tirado con la fuerza Siento que las recargas Son muy lentas Siento que se ve muy robótico A día de hoy Lo siento ¿Vale? He venido de decir Que no siempre Lo he sentido así No siempre he sentido Este juego Como un mal juego De hecho No considero que sea un mal juego Simplemente considero Que se han tomado Muy malas decisiones Con él Eh Se ha tratado de En vez de mejorarlo Cumplir la promesa De que este sería un COD Que duraría dos años En vez del típico COD de un año ¿Vale? Como va a ser el modo Warford 3 Eh Es que 70 euros al año Gente Es mucha pasta En Call of Duty Más todas las compras Que hagas Porque sí Vas a hacer compras Y si no las haces Tú les va a hacer otro ¿Vale? Va a haber compras En el juego O sea La gente va a gastar el dinero Va a haber micro sensaciones Es una vergüenza Gente Una vergüenza ¿Vale? Es una vergüenza A mi personalmente Me lo parece Se han matado Pero hemos conseguido Todos los puntos Y esto tiene pinta De terminar En 3 2 1 1 1 1 2 2 3 2 3 4 4 5 5 6 5 7 7 8 8 9 9 9 9 9 10 9 10 11 11 12 11 12 13 16 16 18 Gracias por ver el video.